Hoy estamos aquí para denunciar nuevamente otra muerte violenta debido a un accidente laboral. En primer lugar queremos mostrar nuestro cariño y nuestro respeto a la familia de los amigos del fallecido y también queremos denunciar con lo que dice el lema de la pancarta que la precariedad mata. Cada vez más en la construcción sobre todo, pero en todos los trabajos se está generando ritmo de trabajos abusivos, los contratos son más cortos, hay más precariedad, la gente no tiene formación, se subcontrata cada vez más cosas y ahí se cubren o intentan librar las medidas de seguridad en esa línea de que a quien le corresponde a la empresa principal a la subcontratada y al final lo que tenemos hoy es que este es el segundo vecino de Baracaldo que fallece en el año un accidente laboral pero es el 30 en toda Euskal Herria y eso es lo que queremos denunciar, que va a estallar de accidentes laborales, va a estallar de precariedad y vamos a reclamar un trabajo digno. ¿Dónde está la responsabilidad de que ocurren estas empresas? Pues en primer lugar evidentemente la empresa a la que pertenece el trabajador y luego en segundo también en otra parte pues a la administración porque en este caso la administración es una de las clientes, aparte de viviendas libres estaban construyéndose también viviendas de protección oficial, o sea que el gobierno de Baracaldo es beneficiario, receptor de esa obra, por lo tanto políticamente y moralmente algo tendría que decir que en su casa ocurra eso y luego también la administración en la medida de que, claro, o salan e inspección de trabajo también depende de la administración y son, pues por ejemplo, inspección de trabajo antiguamente hacía visitas a las obras y a los tajos para inspeccionar o controlar medidas de seguridad y en estos momentos ni tan siquiera se está haciendo eso, entonces entre la dejadez de unos, la precariedad de otros, la explotación de otros, pues difícil saber quién tiene más responsabilidad, pero desde luego quien no lo va a tener nunca es el trabajador, que no tiene acceso a poder decidir en qué condiciones trabajar.